Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer After Kings Post. Primera jornada, una jornada de sorpresas. Por fin Gijantes ganó al barrio. Nunca había pasado esto. El Rayo estuvo cerquita de meterle el agua en casa a Mariette. Le sacó un buen empate. Porcinos cayó ahí ante Sainz y Buller un poquito de Kun, un poquito de vaselina. 1K, una goleada espectacular. Un mambo que bailó y que nadie le esperaba. Desde aquí enhorabuena al equipo de Casillas, que había gente que lo daba por muerto y de momento ha enchufado 8 supositorios. No está mal. Y me queda algún partido. Y la troncada, y la troncada, y la troncada, que se lo llevó. Y bueno, aquí tenemos ese reto este próximo domingo. A ver si podemos ganar alguna vez también a Tronquito Perchita, que está muy crecido. Vamos a empezar con la jornada de ayer. Venga, va. Y empezamos con Iñaki, que se vio el Ultimate Móstoles Rayo de Barcelona. Nos va a hacer su análisis y luego están aquí los dos presidentes. A Neospurs. Gracias. Venga, va. Iñaki, ¿cómo lo viste? Los dos presidentes que ayer me escribí. Mucho ánimo, Spurs, tío. Gracias, de verdad. Un año de tracazo. Pues yo creo que fue un partido en el que se demostró que era, bueno, la apertura del telón, de este nuevo split. Creo que lo del césped que decía ahora el Kun, sí que se notó desde el primer partido. Porque vi bastantes imprecisiones, con ocasiones claras, para los dos equipos. Esta de Poc, que estamos viendo, de las primeras, muy claras. Pues el resultado yo diría engañoso, porque es verdad que tuvo en la primera parte esta Poc, alguna de Frankie buena también en la primera parte. En el primer tiempo vimos también a Feliu, a Coro, a Hubón, a Bueno llegando con peligro y en ningún momento acertando. Y esta es la acción del gol, rescato, el calito que se tira Hugo Fraile, que no cuela. Y luego la definición de Hugo Fraile, pero también la actitud del equipo de Spurs. Es Román Alegre, el que roba. Agresiva, eso es Spurs, de Román Alegre. Yo creo que va muy bien Román Alegre, tiene un físico imponente. Lo vimos con 1K, sobre todo en el primer split. Y espectacular, ¿eh? Cómo va a la presión. Poc estuvo finísimo en el uno contra uno, pero le falló la definición. Y yo creo que faltó precisión y esto responde a que sea el primer partido, ¿no? Porque que Alberto Bueno, que es uno de los jugadores con más calidad de la Liga, falle en golpeos fáciles, pues llama la atención, ¿no? Llama la atención. Pero vamos, nos quedamos con el gol de Rayo Barcelona. Y con esa presión, fijaos en Román Alegre, cómo va agresivo ahí al suelo. Feliu se entretiene mucho y luego la definición de Hugo Fraile para el primer gol de la Liga. O sea, una maravilla definición. ¿Cómo fue el gol de Móstoles? Ah, en una carta de… En la carta. Sí, bueno, no sé, sí. Lo que sea, se lo hemos comentado en la primera parte. Comentamos la segunda donde Móstoles metió en una carta de penalti. Y hasta ahí… Bueno, no, y pasó otra cosa. Hombre, pero… Ah, bueno, no, claro. Claro, recalca el hombro. Pero comence la jugada del daño y casi se quitaron… Eso hay que comentarlo. Mario, tengo que decir que no tienen nada de razón. No, Mario, lo mejor que puedes decir es agachar la cabeza y decir que ya está, que te han favorecido esta vez. Yo, de verdad, solo me gustaría preguntarle y algún día los árbitros tendrán que pasar por aquí y responder a mi pregunta que llevo haciendo desde hace ya unas cuantas semanas, que es ¿por qué? ¿Por qué si el Rayo tiene ese penalti en contra, a favor Diego del Rayo, por qué no se lo pitan? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Adelante, vídeo, por favor, vayamos a ver la imagen. A ver, a ver. Pero esto es la segunda parte. Mira, mira. Bueno, ya, ya, pero hay que ver lo importante. Está el agarrón y amarilla. Pero que no es ni debate, Mario, lo tuyo es que no es ni debate. Es un sin sentido. Es un sin sentido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que me pone de la vergüenza. Oye… ¡Oye, oye, 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 oye! Pero que dice hombro, ¿eh? Oye, 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 oye. Pero es que, de hecho, el árbitro no dice que le da en el hombro. Dice, le da en la parte superior del brazo coma considero hombro. Excelente. O sea, tú dices que le da en el brazo, pero que lo considera hombro. No lo entiendo. Es un poco raro. Le ha apetecido. Le ha apetecido. Su primo será de Móstoles. Llegará algún día que se sabrá, que se conocerá el por qué pasan estas cosas. No lo sé. ¿Sacarán los audios? Sí, no sé. ¿Crees que a la gente le pone un poco, incluso, cachondo verte como sufrir, que estés fuera de playo… Sí, pero no soy un tío… La bromita de Spursito el tontito… Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Yo podría haber gritao, podría haberme vuelto mucho más loco y tal, pero es que me da palo, ya me da pereza. Pero hay persecución. Es verdad. ¿Tú crees que hay persecución? No, no persecución, pero creo que está bastante claro que desde un primer split hay ciertas acciones que a ciertos equipos se les pitan y a otros no. Y yo sabía… Es fácil pitar. Yo me descojono cuando no pita el penalti, porque yo sabía perfectamente que no le iban a pitar. Lo sé perfectamente porque es al rayo. Y lo sé, no se lo van a pitar. Entonces, bueno. Hay mucha gente que se puso muy enfadada con esto, yo puse el tuitillo y tal, pero tampoco me enfade mucho porque sé que cuando pase esto en contra del rayo lo van a pitar el penalti, entonces da igual. ¿Qué tuit pusiste? Ah, puse la imagen de cómo le da el balón aquí en el hombro de abajo. En el hombro de abajo. ¿Y tu comunidad te ha penalizado por no enfadarte mucho por eso? Sí. ¿El aficionado del rayo está enfadado con su presidente por no haber elevado la queja? Mi enfado y mi decepción es por, en un partido en el que nos comemos al rival, no llevarnos los tres puntos. Más allá de esto, el análisis es de cosas secundarias. Hombre, yo creo que, hostia, dais un paso al frente importante ayer, ¿eh? Bueno, yo lo dije. Hace tres días le decía a Mario, creo que os vamos a ganar o que vamos a dar mucha… Y decía él, va, si lo dices y no te lo estás creyendo ni tú. O sea, se descojonaba. Hacía jajajaja. Hostia. Qué putísima locura, chico. Eso está en directo. Mario, ¿tú qué opinas de la jugada? No, pues es enfada. Quiero saberlo. Yo le quería preguntar, Mario, te quería preguntar, claro, porque vimos ayer en fútbol convencional algo parecido con Vinicius y, a lo mejor, hay gente que lo del hombro todavía no lo ha entendido, Mario. Explícaselo tú, que hombro no es mano. No, Iñaki. No, no, no. Iñaki, pero ¿tú has visto la de Vinicius y has visto esta? A partir de aquí no es mano, a partir de aquí. También el tiro iba a… ¿A partir de dónde has dicho, Mario? ¿A partir de dónde? Por aquí, por aquí. Hay una imagen… ¡Por favor! Pero se ha cogido tres cuartos de bíceps, hermano. Tengo mucho brazo. Por aquí. ¿Me da aquí? ¿A partir de por aquí? Eso no es mano. Vamos a volver a verla, por favor. Pero podríamos analizar el dado. El dado y también… O sea, que pensado con el dado, tío. Es un penal, tío. Cuidado, Spurs ahí, eh. Puede moverla, eh. Le forcejea a Erick, tío, le forcejea a Erick. A ver qué opinar de la mano, a ver si él… La forcejea dice, pero ¿qué cojones? A ver. Diría que… Ah, otra vez. Incluso esta. Claro, claro. Vamos a ver la mano, por favor. La madre, la mano. La mano, la mano. A ver, a ver. Es que… Páralo, páralo, páralo. El tiro iba, el tiro iba… Que da igual. Voy a ciego. Voy a ciego, tú. Pero… Es que es portero handball, eh. Mira dónde está. Voy a cedera. Es que el balón va hacia abajo. El balón te da en el hombro, con la espalda hacia atrás… El balón va hacia arriba. Escuchemos a Kuni. Kuni, ¿qué te parece la jugada? Para mí, es mano porque cuando patea, él estira la mano. Obviamente, abre las manos para justamente tratar de tapar el tiro. Entonces, la mano, si la atina abajo, es otra cosa. Yo creo que al levantar la mano, es mano. O sea, por más que le pegue cerca del hombro… La intención de él es tratar de cubrir con sus manos el tiro. Da igual. Repito, da igual. Con lo… Cómo jugamos y con lo que se dio en el partido, los hubiéramos tenido que ganar sin esto. Así que, mi análisis es ese. Eso es un penalti clamoroso. Es un penalti clamoroso. No sé ni cómo salieron, ¿eh? O sea, no me enteré de nada con el partido. Empatamos. Estoy opinando… Es 1-1. Al final te empatamos con una carta tampoco. No, no, claro, pero es que… Nos sacamos malo y nos hemos llegado. Spurs, quédate con el… Vamos, desde fuera, lo que yo vi, gran rendimiento del equipo y defensivamente, a mí me pareció que estuvisteis increíbles, ¿eh? Iñaki, Iñaki, va a ser muy difícil ganar esta liga. Muy difícil. Sí, sí, lo dijo ayer Xavi. Muy difícil. Va a ser muy… Lo dije en Getafe. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No quieren que ganes, Ibai, no quieren que ganes. ¿Qué pasó al final? ¿Cobró o no cobró…? No, no cobró, no cobró. No, no cobró en otro partido. No, era el rayo, era el rayo. Kun era el rayo, era el rayo. No lo cobró, claro. Spurs va a ser muy difícil. El siguiente partido, mal el mismo. Va a ser muy difícil. Hola, César. Ya está, va. Seguimos. Ya, ha vuelto César. Y la semana que viene van a chutar, le va a rebotar aquí a Román Alegre. Y van a decir penaltis. Pero ahora viene el gracioso. Quiero que él… Quiero que lo defienda él. Que defienda su comité arbitral, por favor. Uy, está sacando lengua, eh. César, lo primero, lo primero, César, ¿lo de Vinicius es gol legal sí o no? Vaya jornada, eh. Vaya día que llevamos hoy, eh. Vaya día. ¿Qué ha pasado, César? ¿Qué te parece esa acción? ¿Cómo la ves, esa acción de Vinicius? Lo de Vinicius es gol legal en absolutamente todos los días de mi vida. Remata con el hombro, un auténtico golazo. Hombro, no es mano. Y hay que darle la enhorabuena a Vinicius Junior porque fue un gol escandaloso. Ya lo ha dicho. Un gol que no se ha visto nunca… Copacabana. Él ha jugado mucho esto. Pues es un gol legal. Sí, Romero, deja ya de llorar con este tema. Es un gol legal. Es un gol legal. Yo estoy muy tranquilo. La que habéis montado con esto, tío. Así que ha pasado. Y es un gol legal. Ya está. Hostia. Ibai, Ibai, si la toma es de atrás, es un gol legal. Gracias, gracias. Pero como la toma sea frontal, como hay una detrás de la portería, se ve que es antebrazo. Bueno, yo la toma frontal no la he visto. Ah, vale, no. A ver, ¿dónde le da? ¿Dónde le da? Pregunta, pregunta. ¿Dónde le da? Antebrazo. Penalti, penalti. Ahí le da, César. Mario, escucha a un árbitro. No tiene tanta fuerza ahí, César. Esa la de Spurs, ¿eh? Es que en Copacabana. Mario, escucha a un árbitro. Es mano, acabas de decir, Muñiz Fernández. Es fácil. Es decir, la parte del antebrazo, como bien sabéis, es mano. Lo que no es mano es hombro. La altura de la axila, donde va normalmente la pegatina en las camisetas, te dais cuenta, la publicidad, ahí se entiende que no es mano, que no es punible, que es codo. Pero a partir de ahí, a partir de abajo, antemano es mano. No me haré el sorprendido. No me haré el sorprendido, señor colegiado. Habla de Vinicius, ¿eh? Adelante, Cuny. Hablando de Vinicius, está hablando de Vinicius. Sí, sí, habla de Vinicius. No, lo de Vinicius es una acción muy clara. Es una acción... Al gesto le delata claramente con el antebrazo y es una acción de mano clara. ¿Y la de la Kigli? 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 Un momento, un momento. Poco a poco, poco a poco. Cuny había pedido paso, Cuny. No, no, no. Me equivoqué yo. Pensé que estaba hablando de la mano del Spursito. Vale, ahora vamos a ver el vídeo. Dale, César. Vamos a ver el vídeo de la jugada del Rayo. A ver qué te parece. Vamos a verlo otra vez, chicos. Vamos allá. Venga, realización. Ponerlo otra vez, por favor. Ahí está, César. Ponerlo otra vez, por favor. Dios santo de mi vida. Dios santo de mi vida. ¡No! ¡Uy, qué vergüenza! ¡Madre de Dios! Cada vez que lo veo... Pero le da la pegatina, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado que le da la pegatina. No, no. Claro. No, pero bueno, ahí... Ahí puedo hablar ahora. Bueno. Dale, dale, Kun. No, no. Obviamente es justo lo que dice César, que por ahí esto, el hombro donde está la pegatina, no es mano, pero en este caso le pegan esta parte. Entonces yo creo que es mano. O sea, una cosa que te pega acá sin querer o como fue el gol de Vinicius, que ni él se lo sabe cómo lo hizo. O sea, le pegó sin querer acá y bueno, ahí después está la discusión. Pero esta creo que fue muy claro que es penal. Pero Kun, pero que no te engañe que un futbolista, por el hecho de que estire las manos, si le dan el hombro, no es punible. O sea, tiene una cosa que... Un futbolista... No, pero... Pero... No, pero no le dan el hombro. Pero escuchame, César. Está estirando las manos. O sea, él al patear estira las manos justamente para cubrir. ¿Por qué? ¿Por qué levanta las manos? Porque es una paloma. Eso en Premier League. Eso en Premier League. Quería volar, coño. Quería volar. Los árbitros le dan a Spursito un hombro sobre el que llorar. ¡Hola! Pero que... Pero vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Gilipollas! Vamos a ver gilipollas. Te voy a llamar gilipollas. Porque el que hace gilipollas es un gilipollas. Te voy a llamar gilipollas. Vamos a ver gilipollas. Ayer, me pegó el partido… Se pegan mis chavales el partido de su vida. Nos zumbamos a Móstoles. ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡No, Realizadio, por favor! ¡Un hombre de donde llorar! ¡Pantalla partida! ¡No lloro! ¡Si estaba feliz y lo dije! ¿Qué es un clínex? El tío es gilipollas. Pero no, no. Spurs, escúchame. Pantalla partida de los dos. Uriol, quien hace aquí los currículums, quien los revisa. Un momento, un momento. Vamos a escuchar a Mario, que es otro implicado del partido, del titular, y luego a Capo otra vez. Venga. Hola. Dale, Mario. ¿Qué va a decir Mario? Hola. Mario, ¿el partido del Rayo no te parecía para tanto? ¿Te parecía un partido sin más? Muy buen partido del Rayo. A ver, Spurs parece que nos han metido cinco. Pero buen partido del Rayo, la verdad. Muy bien. Muy bien jugado. O sea, marcaron un gol porque la sacamos mal y nosotros marcamos un gol porque tuvimos suerte en la carta. Jugaron muy bien, muy bien la primera parte. La segunda parte no tan bien porque iban ganando y entiendo que tenían que jugar un poquito más. Pero me sorprendió el Rayo, me gustó mucho. Bueno, vamos a seguir. Para el partido de su vida, pues oye, imagino que han jugado mejores partidos que ayer. Bueno, piensa que la vida del Rayo tampoco… Por eso digo, que imagino que han jugado un mejor partido. Bueno. No lo sé. No lo sé. Teníamos ahí con T7 repalones de mi equipo, que el Césped, pues, a los que juegan bien les va peor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver, a ver. Mario o el Césped. Hubo un… Alberto Huón y Coro jugaron muy bien. A ver, pero a lo mejor jugaron mal porque jugaron mal. No, Mario. Chutasteis una vez en todo el partido porque el Césped estaba un poco altito. No, no, no. Chutasteis una vez en todo el partido porque el Césped estaba… No, no, no. Estaba… Había mucho… Sí, pero que no haréis Tarami se basó la portería. ¿Qué anterior? Yo, por favor… No, no. Me encantaría que… Pero me encantaría que lo pongan en el pujón. O sea, yo, de verdad, es increíble. Pero hay un penalti de Nacho Berche. Mira, mira, el pujón. Mira, el pujón. A ver, el pujón. Sí, es que estoy pasando mucho… A ver, Mario… Mario… A ver, a ver… ¡Dios! ¡HOLLO! 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 ¡Y no lo expulsan! Es que esto es para que no vuelva a pisar la liga, Dios santo. Pero que es al principio de la jugada. A ver, a ver. Es que no es esa. Es el origen, eh. Es que no es esa, eh. Es que no es esa, eh. Que lo pongan, que lo pongan. ¿Puedo opinar acá en esta jugada? Por supuesto. A ver. O sea, déjeme de pelotilla que eso no es paura. No, es verdad que lo que dice Mario es en el origen de la jugada, eh. Cuando arranca… Cuando estaban haciendo… Yo estoy con Iñaki, eh. Para mí… Para mí es falta, eh. Para mí es falta. A ver. Pero que digo que es amarilla, claro, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ya has ido. ¡Hostia! ¡Fuerza! A ver, a ver. Tengo que verlo otra vez, eh. Es que esto es hasta peligroso. Es que… Se ve pequeño Uriol, ponlo en grande, tío. Sí, porque soy yo. Se ve pequeño Uri. A ver, a ver, ponlo. A ver, a ver, ponlo. A ver. ¡Atrás, atrás, atrás! Dios santo de mi vida. Le ha podido hacer mucho daño. Tío, tío, que se va solo, que se va solo. Que es uno contra el loco, portero. A ver, a ver, aquí se verá. Esto le parece una… ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? De aquí… Está el de la ambulancia ya con la camilla en la mano, eh. ¡Fuera! Tío, seis sois cabrones, eh. Ni siquiera le sacan a María. A ver, pero otra cosa. Esto es culpa de María. Se lo ha pedido siete veces. A ver, a ver. Mario se va a ir, eh. A ver. Se ha ido, se ha ido. 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 Al menos se ha quedado en buen plano. Cuando te vas… Le ha metido un poquito de Mewin, ¿no? Mewin. El dios del Mewin. El dios del Mewin. El dios del Mewin. Bueno, vamos.